¡Bienvenidos a un nuevo programa de Más que risas! Para empezar tenemos a nuestro concursante que se llama Javier que nos va a hablar sobre los hermanos ¡Un aplauso por favor! ¡Hola! Hoy os voy a hablar de una cosa que casi todos olvidamos ¿Los estudios? ¡No! Os voy a hablar de algo peor ¡Los hermanos! ¡Todos tenemos algún hermano! ¿Los hijos únicos? ¡No! ¡Ellos no! ¡Qué suerte tienen! Os voy a hablar primero de los hermanos pequeños ¡Ay! ¡Los odio! ¡No saben hacer nada! ¡Nada bien! Y los tienes que ayudar, claro Por ejemplo El hermano pequeño está aún en esa edad en la que no sabe limpiarse el trasero Y si la madre está cocinando y el padre está trabajando pues llega lo peor El muy desgraciado dice ¡Listo! Y lo dicho, si la madre está cocinando y el padre está trabajando ¡Adivinad quién tiene que ir a limpiarlo! ¡Chan! 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 Hermano mayor, claro Ahora os voy a hablar una cosa de los hermanos mayores Son maravillosos en jodernos la vida Son los mejores en quitarnos la Playstation o la Xbox Y son los amos en echarnos las culpas en todo Los hermanos mayores Eso ya lo sabía Son los mejores Os voy a decir una cosa que no le gusta a mi hermana mayor Siempre pasa cuando estoy jugando a un juego online o con mi amigo Siempre en vez de por sus propios nombres digo todo el rato ¡Tío! Oye, tío, vamos a hacer esto ¡Tío, no me matas! ¡No hay tosia! ¡El juego me gusta! ¡Pero no me matas! ¡Me quitas todo el dinero más! ¡No me bajas! ¡Todo el rato me meto! ¡Tío! ¿Por qué me haces esto, tío? Es que me tienen hasta aquí Hasta aquí Todo el rato ¡Adiós! Ahí se oído me llaman mi hermana Tengo que correr y me quita la Playstation ¡Adiós! 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 Y lo que más echas en la tele, pero lo que más son los anuncios. Esos anuncios que te ponen una letra pequeñita que no se puede ver ni con lupa. Y encima te ponen que está a 50%, que está de rebajas. Mentira, todo cuesta un boludo. Bueno, que yo me tengo que ir, que le voy a preguntar a mi madre si puedo ver a la tele, que ya me he estudiado los verbos. Bueno, y hasta el próximo cursos antes, digo, no hay más cursos antes, no podemos pasar ya, hasta el próximo programa. ¡Gracias!